Dios lo creó en la mujer, mi fortuna en mi Dios, eso es lo que nombro yo, gracias, cariño y placer, a mi modo de entender, hay muchas que son vencidas, que en su juventud florida, aun bajo de su virtud, a ordenarte a Jesús, que cosas en la vida, todo hombre debe tener, esposa y lejos, queridas, entre hembra y varón, no hay ninguna diferencia, solo ludo con frecuencia, cuando existe una reunión, mi alma vive en corazón, te pido ese gran poder, que me deje obtener, el placer de tanto anhelo, y que me quites desmelo, que afecta nuestro querer, todo hombre debe tener, esposa y la querida Por fin ha llegado el momento, mi esposa es la querida, es mi humilde probador, mi esposa es la querida, es mi humilde probador, mi esposa es la querida, Haga una composición, mi esposa es la querida, y demuestra su talento, mi esposa es la querida, que el hombre debe tener, esposa y una querida, esposa y una querida, Esa debe ser la ley, esposa y una querida La ley, la ley, de todos los hombres, esposa y una querida La ley, la ley, de todos los hombres, esposa y una querida Y para que pueda trabajar, esposa y una querida Que de esposa no debe ira, esposa y una querida Cuando lo vea él salir, esposa y una querida Que en la madrugada no le pegue, esposa y una querida Cuando en un día a él le llegue, esposa y una querida Solamente por venir, esposa y una querida Esposa y una chivita, esposa y una querida Yo no quiero pasar por él, esposa y una querida Yo no quiero pasar por él, esposa y una querida Con mis trastillos y mi señora, esposa y una querida Y así me siento bien, esposa y una querida Para que no me peleen, esposa y una querida Y en ti me anita la voy a tener, esposa y una querida Para que me dé el permiso, esposa y una querida Esposa y querida para tener, esposa y una querida Y en ti me anita la voy a tener, esposa y una querida